Ah, dulce y tierno Simon, te compartiré esa sabiduría, si puedo. Antes fui como tú, con tanta inquietud, violento y tan lento al pensar. Mi latir frío fue, hasta que lo logré, este sueño lo pude alcanzar, hice un mundo invernal, pinos de buen olor y animales por montones, sígueme a patinar en este glacial paradisal. Bajo el frío sin igual y en la nieve, vamos a disfrutar. Pero, ¿cómo le haces? ¿Es imposible restir por la corona y hacer algo tan asombroso? ¿Difícil? Vamos, hacer algo tan asombroso es tan fácil como manifestar tu propia realidad. La corona domé, hace años desde que la encontré, luché con la dificultad y tal vez, sí, tal vez, yo te mostraré. Pero hoy, vamos a viajar por la nieve al bajar. Un gran día para recordar, mira todo brillar en mi mundo invernal. Un gran día para recordar, mira todo brillar en mi mundo invernal. Un gran día para recordar, mira todo brillar en mi mundo. Un gran día para recordar, mira todo brillar en mi mundo. ¡Gracias!